Elviralata.com ¡Los hermanos Rosario! 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 esta limpa no se acaba, esto sigue esa mañana, esta pierna sigue, esta sigue sigue, esta sigue sigue, ya si se armó, todo el mundo, con el rompecintura. Sube el sol la numeratura, con mi limón rompecintura, sube el sol la numeratura, con mi limón rompecintura, sube el sol la numeratura, con mi limón rompecintura. Rosario. Dale, dale, dale cintura, pa' que la suora la numeratura. Dale, dale, dale cintura, pa' que la suora la numeratura. Ponga, 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 ponga. Eh, eh. Ey, ey, ey. Ey. Ponga, ponga, ponga. Eh, eh, eh. Dale, mujer, dale, dale. ¡Ey! 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 Dale, 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 dale El Viralata ¡Ae! ¡Fragancia! ¡Bomba! ¡Es Santiago para el mundo! ¡Ya! ¡Bomba! ¡Ae! ¡Ae! ¡El Viralata!